Las fuertes temperaturas durante el día y la disminución en horas de la noche, acompañada de viento, continuarán durante las próximas 72 horas. Desde las Antigas Menores hasta Centroamérica se observa el flujo sondal de componente este muy acelerado, y eso contribuye a que nosotros tengamos en el territorio nacional vientos nortes, norestes, con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora en los valles interiores y de 40 a 60, sobre todo en zonas altas y montañosas. Esta condición se mantendrá durante las próximas 72 horas. Según el meteorólogo Saúl Edgardo de la O, las bajas temperaturas se deben a la situación climática que impera en el norte del continente. Incluso todas las masas árticas que se desplazan desde el Polo a Canadá, posteriormente a Estados Unidos, llegan al Golfo de México modificadas por el calor que se mantiene en el Golfo, pero no todas ingresan como quisiéramos, ya que hay anticiclones en el Caribe que impiden que estos frentes lleguen de una manera directa, y entonces solo lo que tenemos es indirectamente débiles cuñas como la de hoy. Y no se descartan más frente fríos, al menos durante el próximo mes y medio. Vamos a continuar durante las próximas semanas porque todo esto está relacionado con el invierno en el hemisferio norte, y el invierno en el hemisferio norte termina hasta en febrero, así que eventualmente podrían haber unos días un poco más cálidos, pero la tendencia es que tengamos condiciones frescas durante las próximas semanas incluso. Durante este periodo, mar afuera, los vientos estarán acelerados con velocidades de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que solicitan medidas preventivas a quienes se dedican a la pesca artesanal y deportiva.